Es la principal precursora de seguridad en los estadios, y hoy la intendenta de Santiago aparece como protagonista de fuertes amenazas. Y es que la implementación de la ley Estadio Seguro sigue generando rechazo en las barras de los grandes equipos. A través de llamadas telefónicas y por medio de una cuenta Twitter, supuestos miembros de la Garra Blanca de Colo-Colo insultaron y amenazaron de muerte a la máxima autoridad regional. Cualquiera que reaccione frente a esa política pública con amenazas, además de ser un delincuente, es un cobarde. Y la verdad es que debiera dar la cara si quiere enfrentar a la intendenta, porque la verdad es que debiera estar frente a la justicia antes que estén haciendo amenazas. Según los antecedentes, las amenazas vendrían por parte de un grupo de hinchas que pertenecerían a la Garra Blanca y que estarían en contra de la decisión de borrar un mural en el sector Arica del Estadio Monumental, en el marco de las nuevas normativas que rigen la violencia en los estadios. Cuenta ella con el respaldo del gobierno y con la protección de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones y todo lo que sea necesario para brindar protección a una persona que está trabajando por el bien del país. La denuncia quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana, que puso a disposición efectivos policiales para dar con los responsables de los mensajes. Consuelo Marín, CNN Chile. Ruego también por la comunidad, por la familia, niños, jóvenes.